Estamos sonando como bestias Mancha Tavera, ¿cómo estás? Venimos con una nueva recomendación para tu consumo Esto es Pedro Suárez Bertis Este libro, trabajado por Mavi La Huertas del editorial Grijalvo realmente viene con unos datos muy buenos Yo creo que lamentablemente es muy delgado y es muy delgado Las primeras percepciones que tuve al terminarlo fue que solamente nos están errando en realidad dos etapas de su vida su infancia, la etapa del colegio y cómo es que ellos desarrollan siendo muy muy jóvenes este sueño de ser músicos hasta que logran empujar a Arena Hatch mucho, mucho esfuerzo en realidad para llevarlo hasta donde lo llevaron y hasta los días finales y su último concierto en Arena Hatch pero realmente el libro no es Pedro en realidad el libro debería ser las primeras etapas de Pedro porque es Arena Hatch y sus etapas de niños sus dos primeros grandes bloques pero no nos cuenta, nos cuenta muy muy poco del esfuerzo ya de él como solista cuando decide separarse por ahí nos da algunos datos de su primer disco del técnicas para amar nos habla por ahí algunas cosas ya del póndero en la lengua y de su salto hacia Latinoamérica nos habla muchísimo de cómo era él de sus sueños, de su forma de ser de cómo lo miraban de niño de cómo de adolescente y de niño pensaban que era un fumonazo de cómo era muy creativo y lo interesante es que hablan todos habla su hermano Patricio habla Cristian, habla Arturo habla por momentos familiares amigos del colegio nos cuentan historias muy muy buenas sobre todo cosas importantísimas del libro El golpe, cuando la muerte de su padre las primeras veces que entraron a grabar cuando llegaron a la radio genial cuando nos habla de doble nueve esa etapa tan tan compleja la época en la que nadie apostaba por grupos peruanos un buen libro chico pero con buenos datos buenos datos en este libro Mavila Huertas ha logrado buenas entrevistas entrevistando gente que a veces es difícil de conseguir como son los amigos que tienen otra vida y están en otras cosas pero muy muy buenos datos para conocer realmente esta evolución los sueños, la meta y estas etapas iniciales difíciles de lo que es tener una banda las fotografías son muy buenas podemos no solamente conseguir fotografías de ellos cuando eran niños por ejemplo sino etapas muy muy buenas de su vida como es el colegio por acá hay una las fotos de promoción que siempre son importantes fotos de ellos cuando ya empezaron con la banda por acá hay una foto de la primera banda que armaron para tocar en el colegio una gran historia en realidad la de ese momento año 83 la primera formación de Arena Hash con Alex después Alex sale cuando ya empiezan a hacer las cosas en serio él sale y empieza pues este gran cambio pero fue Alex al final quien puso el nombre de Arena Hash Garrido Leca Manuel Garrido Leca si no me equivoco Manuel Manuel Garrido Leca él fue el productor de Pedro él fue el que logró el gran esfuerzo los grandes éxitos de Pedro miren esas caras de chibolos Christian Meyer entra después es un año mayor que todos los demás y el boom cuando lanzan su disco cuando empiezan a hacer pop Pedro en realidad decía que no le gustaba mucho el pop que él prefería hacer mucho más rock and roll ellos eran rock and roleros Arturo Pomar era escuchaba heavy metal rock pesado y empezaron a hacer lo que les gustaba y cuando llegaron a esta etapa en realidad todos pusieron punche la ropa la forma de vestirse la planteaba Arturo Arturo Pomar ya después lo vimos Arturo Pomar haciendo hip hop haciendo hip hop incluso me acuerdo en esa primera agrupación con Lirico del fucking clan y después haciendo muchas más cosas año 88 en la 30 más más podemos ver ahí a Arena Hash en el primer puesto y es un gran cambio luego ellos viajan a Miami se da el gran cambio y realmente la historia genial lo interesante es que incluye una carta una carta que escribe Pedro a su mejor amigo el que vivía en Miami miren Halloween parties fiestas conciertos de Arena Hash en Miami ellos se fueron para allá cuando ya arrancó la etapa fuerte de la crisis en Perú tratando de volar hacia otros niveles pero ahí está al final el grupo murió es un buen libro tiene buenos datos esos libros ligeros que empiezas a leerlo y que consumes rápidamente rápidamente te atrapa y rápidamente consigues mucha información útil bien por Mami La Huertas lo que sí siento como errores es que es muy chico creo que han corrido contra el tiempo esto debería ser el doble incluyendo mucha más información de repente han priorizado solo esto para ver si las ventas van bien y si las ventas van bien que lo ha ido bien le ha ido bien a este libro en la feria de libros de repente sacar una segunda parte ojalá acá hay mucha información que falta en realidad sobre la vida de Pedro lo segundo que se tiene en este libro es que se siente la típica premura de acabar el libro esto empieza con una primera etapa muy bien estructurada muy bien narrada con muchos datos en los que se han cuidado muy bien las frases y termina en las últimas páginas con errores de ortografía no muchos pero con errores de ortografía errores gramaticales y se siente ya la presión y la fluidez de escribir rápido y terminar rápido para presentar te nota que las últimas etapas han tenido de mucha velocidad mucha velocidad se ha requerido para terminarlo pero a pesar de eso es un buen libro buenos datos buen libro buena información buenas fotos esto manchatavera deberías de tenerlo si o si bueno si o si no pues depende de ti esto ya cruza las líneas de gustos yo no soy una persona que escuche mucho la música de Pedro en realidad no lo escucho no está entre mis discos ni mis cassettes en su época pero ha tenido una genial carrera ha tenido mucha inventiva y eso es algo que se respeta así que manchatavera el día de hoy para tu consumo la historia de Pedro Suárez Vertis nos vemos en la próxima estamos sonando como bestias ¡Suscríbete al canal!